¡Ahora usted, Rikas, abrazo para todos ustedes! ¡Ahora se me quita un fuerte aplauso a la cumpleaños de Carlita! ¡Un aplauso fuerte, que se escuche! ¡Le tenemos una sorpresa! ¡Acaba de llegar el mariachi de Japón! ¡Dice así! ¡Ahora usted, Rikas, abrazo! ¡Ahora usted, Rikas, abrazo para todos ustedes! ¡Ahora usted, Rikas, abrazo para todos ustedes! ¡Ahora usted, Rikas, abrazo para todos ustedes! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ahora usted, Rikas, abrazo para todos ustedes! 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 ¡Ahora usted, Rikas, abrazo para todos! ¡Ahora usted, Rikas, abrazo para todos ustedes! 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 ¡Ahora usted, Rikas, abrazo! ¡Ahora usted, Rikas, abrazo para todos ustedes! ¡Ahora usted, Rikas, abrazo para todos ustedes! ¡Ahora usted, Rikas, abrazo para todos ustedes! ¡H э sensaciones! Hace tiempo que yo barrio sentimientos Recordando lo que tu fuiste en mi vida Hace tiempo que yo vivo aquí sufriendo Pobre mi alma, pobre mi alma, no te olvidas Nuestras vidas son ahora muy distintas Te perdono porque todavía te quiero Es muy triste que eres tanto a ti prietita Lleva el alma dando orgullo Dime que me diste prietalita Creo que me tienes enviervado Porque todo cambia en esta vida Todo mi cariño ha cambiado Eso Y arriba los bailadores Para que vean que los estoy viendo desde aquí Un saludo para todos Arriba la quinta A ver esa bulla que se escuche para Carla No te expulso Por ser balsa y pasionera Te perdono Te perdono Porque todavía te quiero Te perdono Es muy triste que eres tanto a ti prietita Y arriba Y arriba Y arriba En el alma Tanto como yo Que seguro Te perdono Tanto como yo Y arriba Tanto como yo Me siento Te perdono Te perdono Te perdono Te perdono Y arriba En esta vida Solo yo Mi cariño Lo ha cambiado ¿A qué son pasiones? Se acabó El amor Se acaba El amor El dinero Y el orgullo Se vuelve nada ¿Por qué no habías Vido Tu goza Venda amada Tu goza Vendida Mi piel Por Ipame Por mi amor Y ahí se creen Viene el árbol De la esperanza Y ahí se creen El árbol De la hermosura ¿Por qué no habías Venido Como si sin la Criatura No habías Venido Vivir Por Ir Viene Con Mi amor No habías No habías No habías Es No habías Don No voy 100 No soy De la hermosura Y ahí se creen Que sea Martí Viene ¿Por qué no hay Tu Criatura O Y ahí te recé, y en el árbol de la esperanza. Y ahí te recé, y ahí te recé, en el árbol de la hermosura. ¿Por qué me habías tenido, hermosísima criatura? No habías venido mi piel, volváme con mi amor. ¡Gracias, gracias, gracias! Entregándoles siempre lo mejor. ¡Vámonos con la música! ¡Vámonos más a ver si gustan pararse a bailar! ¡Venganse aquí a bailar con nosotros! Julio es teclado mágico, siempre entreganles lo mejor. ¡Abroso, no es más rico y sabroso! ¡Vámonos! ¡Abroso, no es más rico! Vamos a pedir un aplauso para la quinceañera, por favor, para Carla. A ver, ese aplauso fuerte, que se escuche, por favor. Vámonos con lo rico y sabroso para todos ustedes. Bienvenidos a este evento, algo rico y sabroso. Me han reportado que están once mil personas en esta villa. A ver, ¡sabuya! A ver, ¡arriba las mujeres! ¡Arriba los hombres! ¿Cómo que no hay? Vámonos con lo rico y sabroso para todos ustedes. ¿Esto que suena? ¡Ah, sí! Así, uno, dos, y un, dos, tres, dice... ¡Ah, sí! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Es un aplauso para ella ¡Qué bonito baila! ¡Vamos a seguir bailando! ¿Están listos? Esto lo dice así ¿Qué dice así? Ritmo y sabor, dejo en su teclado mágico, mágico ¡Dime! ¡Cama, cama, 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 camaleón! Yo soy el camaleón A mí me dicen el camaleón Porque en cambio de color Para cada cinco anillos Tengo un color mejor Y me dicen el camaleón Porque en cambio de color Para cada cinco anillos Yo tengo un color mejor Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón, cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón, dice así Un, dos, y un, dos, tres Y el ritmo que dice así, que dice así, que dice así, que dice Un, dos, y un, dos, y un, dos, y un, dos, y un, dos Oye, colega, no te asustes cuando veas Oye, colega, no te asustes cuando veas Al Alacrán, tumbando caña Al Alacrán, tumbando caña Con todo de mi país, hermano Con todo de mi país, hermano Sin, sin, tumbando caña Sin, sin, tumbando caña A ver, a Sabuye, ¿cómo estamos? Yo no estupo caña, ni la tumba al viento La tumba vineyera, oh, no hay viento Yo no tomo calla, ni la tumba al viento La tumba vineyera, oh, no hay viento Tim, tim, tumba yuca Tim, tim, tumba yuca Oye colega, no te asustes cuando veas Oye colega, no te asustes cuando veas Al Alacrán, tumba yuca Al Alacrán, tumba yuca Consola de mi país, hermano Consola de mi país, hermano Tim, tim, tumba yuca Tim, tim, tumba yuca Yo no tomo calla, ni la tumba al viento La tumba vineyera, oh, no hay viento Yo no tomo calla, ni la tumba al viento La tumba vineyera, oh, no hay viento Tim, tim, tumba yuca Tim, tim, tumba yuca Tim, tim, tumba yuca Tim, tim, tumba yuca ¡Adiós! ¡Adiós!